Hola Ficción Lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. Mala calidad de aire de Monterrey afecta inversiones. Alberto Eugenio Garza Santos La mala calidad del aire en el área metropolitana de Monterrey provoca que la gente esté enferma, que se exaverse en las enfermedades crónicas es deprimente y pega muchísimo en la atracción de inversión y productividad. Consideró Alberto Eugenio Garza Santos presidente del Consejo de Accionista del Promotora Ambiental. Durante su discurso en la inauguración de la planta Monterrey de combustible sólido formulado, el empresario se mostró entusiasmado que con proyectos como este se pueden tener una calidad más digna de vivir. Posterior a ello, criticó que la mala calidad del aire es un detractor para la capital del estado. Saber que la calidad del aire es mala en Monterrey y exponerte a ella tú y tus hijos y tu familia es deprimente. Es detractor para la ciudad, para los inversiones, para los que queremos vivir aquí, dijo. Tras el corte del listón de la nueva planta de Paza y un recorrido por la misma, el industrial en la atención a los medios de comunicación agregó que más allá del impacto a las inversiones, el tema de salud es prioridad. Por el lado de inversión y atracción de inversión, seguramente si algún ejecutivo le dan la opción de venirse a una ciudad contaminada, a una limpia, pues va a preferir la limpia, sobre todo si tiene familia porque el tema local aquí nos acecha es el de la calidad del aire, puntualizó. Y hasta aquí el video queridos amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita.